¡Sube aquí, rey! Estamos ya en la recta final de donde viven los monstruos, capítulo 9 Vamos primero a coger esta estrellita que está aquí escondida y a mala leche Y como iba diciendo, este capítulo se llama Levar Anclas Es una misión marinera justo al final donde se puede conseguir el trofeo comodoro Aunque no lo recomiendo para nada porque es muy difícil la barcaza esa, si es que se le puede llamar barcaza Es muy mala, tiene muy mal manejo, más que un barco o una barcaza parece un palé Así que bueno, si alguien se atreve a hacerlo y lo consigue, maravilloso Yo la verdad es que me choqué medio millón de veces Y no lo recomiendo para nada porque hay que hacer justo al final Hay que hacer todo el capítulo y justo al final es cuando puedes hacer la misión marinera Así que tienes que hacer todo el capítulo y si no te sale pues no lo recomiendo En fin, vamos a intentar hacer aquí todos los coleccionables como siempre Esta es muy fácil, no tiene muchos recovecos ni tiene muchos escondidos Hay que tener mucho cuidado al final, como ya he dicho Porque casi todas las estrellas están ahí en el mar Aunque a diferencia de los otros paseos, esto solo tiene un camino único Y no puedes perderte ni puedes perder ninguno Bueno, puedes perder alguno si te haces pistas, vamos Pero que no tienes que repetirlo dos veces como me pasó en el capítulo anterior Vamos a coger el tronquito este, vamos a subirnos aquí arriba Que hay unas cuantas luciérnagas Aunque primero, por supuesto, vamos a probar por aquí Porque aquí seguro que hay cosas Más de un y más de dos Muy bien Pues nada, lo de siempre ¿Qué voy a explicar aquí ya? Si ya aquí no hay nada que explicar Vaya Ahí Judy ha caído Ha caído como un plomo, ¿sabes? A ver Que esto va a reventar Muy bien Yo creo que iba a reventarlo Todo Anda, mira Un panal Me da a mí la impresión de que aquí vamos a conseguir Todos los panales habidos y por haber Vamos con mucho cuidadito Con mucho, mucho, mucho cuidadito Que como nos caigamos hay que reintentar Así que mucho cuidado Despacito Venga Y a recuperar vida A ver si me dejo algo por aquí Mira que bonita vista ¡Yepa! Y aquí a subirnos como un mono Si esto más con niño parece un mono Vaya Hostia Mira Me han ayudado Últimamente me quedo aquí solo, ¿eh? No me duran nada las libélulas ¿Ves? Es que hasta Ya las conozco Me cubro Y no Y no me da nadie Muy bien Ya me conozco el juego De peaba Hostia A ver Como sabía yo que había que Darle una bombita de esta Venga ¡Ay! Que no le doy Jeje Venga Vamos a seguir Por aquí no se puede No se puede Pues nada Pues continuamos Continuamos para bingo Ya que hallábamos línea Aquí estos arbustos sospechosos Guardan algo Lo sabía yo Bueno Pues a ver si consigo No consigo no caerme Vamos a coger aquí otra cosita Májeoda Esto está fenomenal Májeoda Ya solo me quedan 10 Májeoda 9 Sería yo que por aquí Tenía que haber algo Joder Las violetas estas o rosas No vean lo rápidas que son, ¿no? Bueno Bueno, aquí nos cubrimos Pues aquí está el último panal Trofeo al canto Hemos desbloqueado un truco Que luego os lo enseñaré Y ya No hay más Uy Anda que yo también Cayéndome En fin Bueno Pues me he caído Lo he retomado por aquí Vamos a continuar Y pasaremos un tupido velo Bueno Ya por lo menos Están viendo Que prácticamente En estos últimos capítulos Vamos a ir consiguiendo Todos los coleccionables Y para el final Se quedarán la mayoría Pero Los que podamos sacar ahora Te dan unos beneficios Una especie de trucos Que no bloquean trofeos Y nada por el estilo Pero que te ayudan bastante En la aventura También es verdad Pues que Los trucos buenos De la invencibilidad Y los trucos de Matar con un golpe Y todo eso Te lo dan justo al final Así que valen de poco Pero bueno Acabamos de desbloquear Un truco Que es para localizar Todos los coleccionables Que nos servirá Para los últimos Dos capítulos Que nos quedan Pero bueno Yo aquí en este Pues No me acordé De activarlo Pero vamos No tuve ningún problema Para encontrar Todas las geodas De hecho Ya solo me quedan tres Y Las que quedan Están aquí Por supuesto Que ahora las vamos a ver Están aquí Justo cuando me cargue A toda esta Inmundicia O porquería Ya aquí No No tenemos que dejarlos Que se os traguen Se supone que ya el trofeo El que le quede Tiene que haberlo hecho Así que Lo que vamos a hacer Va a ser que Los vamos a salvar Eso si no me comen a mi Porque Estoy viendo Que me están dando Para el pelo Vamos a recuperar Un poquito de vida Ya solo me quedan Dos geodas Que están aquí Solo tengo que encontrarla Vale Eso es un Naruto falso Bueno A ver si me quito De en medio A este macho Porque no hace nada más Que tocarme un poco Los cojones Venga hombre Y otro escupiéndome Por ahí al lado No No te digo yo Me va a matar Ya verás Venga Uno menos Otro Onda Me van a tragar Aquí a Aira Vamos a ayudarle Venga Me quedan ya Muy poquitas Geodas Solo una A ver si te van a tragar Y también Ya solo me faltaba Reintentarlo Aunque bueno Te digo una cosa No es malo Reintentar estas cosas Porque Dan más experiencia Dan más Bolitas de estas azules Que lo que hacen Es subir los corazones Y no No sería malo Repetir Porque no sé si Yo creo que vamos a llegar Muy muy justo Al final Aunque bueno El juego está hecho Para que en el final Te den los 10 corazones Que más necesitará Por supuesto Porque El final es Bastante Complicado Pero nada Del otro mundo Vamos a salvar Aquí a Judy Y a Aira Vale Este está ya Fenomenal Y ahora tú Vale Mira Aquí está Esto último Perfecto Pues hemos conseguido Otro truco Y todos los panales Digo los panales Y todas las geodas Los panales ya lo hemos conseguido Venga Tira para arriba Muy bien Anda 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 Bueno Vamos a hacer Esto último Que queda por aquí No Si ya verás Me van a matar A esta Que no me han No me han matado A los otros Me van a matar A esta Venga A ver si consigo romper Los palos Estos Con las bombas Uy Bueno Yo me cubro Que es mi técnica Y ahí revientan todo Esta es la barca De la que os he hablado Antes Una magnífica Barca Yo yo no he hablado Barca Pero yo creo que es un palé A ver si me dejo algo por aquí Pues no se puede subir Ya he hecho un vistazo rápido Por aquí Creo que no hay nada 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 Volvemos a nuestros pasos Nada Pues parece que me tendré que subir En el palé Este Hacer ya El final del capítulo Si, si Espera, espera, espera Ahora voy Este le pica el culo Será que tiene garrapata O algo ¿Me podrá curar? No No quiere curarme En fin Definitivamente Por aquí no se puede subir Bueno Pues Ayúdame Que veo que tienes ganas De lanzarme Por los aires ¿Verdad? Vale Me coge como si fuese Una mierda Pues nada Vale Luego nos vemos Bueno Vamos a empezar La misión marinera Es bastante complicado Manejar La barca esta De los cojones Como veis Aquí me ha costado Muchísimo torcer Y me la he pegado Así que Bueno Más o menos Sería por aquí He cogido la estrella Que es lo importante Vamos a continuar Aquí estoy dejando Trozos del palé Como estáis viendo Por ahí atrás Es que la verdad Que es realmente Malo el control Que tiene Que tiene la barca esta Ya digo Si alguno Habéis conseguido El trofeo De comodoro En esta misión Desde luego Sería para que Os dieran el trofeo Pero el trofeo De verdad Que os mandara Sony el trofeo A vuestra casa Y lo pusierais Y poner encima De la tele Porque de luego Es muy complicado Vamos a manejarlo Aquí tenemos Otra estrellita Que me la he cogido Y me la he comido Con papa Bueno Vamos a salir Aquí del remolino Justo donde Me he estrellado Antes A ver si no Me he estrellado Mucho más Por aquí Creo que ya En fin Yo es que soy Así de malo Joder Ahora lo que va El timón La porquería Vamos a coger Otra estrellita A ver si pasamos Esto de una Maldita vez Ay que me da Que tra... Uy Me lo iba a comer Otra vez Es que la verdad Que yo para mí Este me ha resultado Bastante difícil Este trayecto No sé por qué Pero se ve Que soy muy malo O lo como queráis Pero me ha parecido Muy muy difícil Bueno Vamos a entrar Aquí en el vórtice Este O remolino O como Dice lo que es Pues aquí llegamos Justo a la parte Final De De la misión marinera Estamos en una gruta En una cueva O como queráis llamarlo Esta parte Incluso es más fácil Que Que la que acabamos De pasar Aquí Hay muchas más Estrellas O bueno Hay el resto De las estrellas Que Que no Pude coger En la primera O bueno En la primera No En el resto Del capítulo Vamos Aquí Aquí Están Casi todas Las estrellas Que faltaban De hecho En estas misiones Ya habéis visto Que tanto Cuando llevamos A Carol O cuando llevamos Las barcas Estas en el mar Pues es donde Están la mayoría De De las estrellitas Así que hay que tener Mucho cuidado Y si hay alguna Que se nos pasa No 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 es necesariamente Hay que reiniciar El nivel Simplemente Pues esta estrella Y sale Del punto De control Yo más o menos Pues casi todas Excepto En alguna ocasión Que me he chocado Pues la he cogido Casi todas Bien Pero bueno En algunas Pues he tenido que chocarme A caso hecho Para volver al punto De control Pues listo Acabamos de salir Del río He cortado La cinemática Y perfecto Pues aquí tenemos El trofeo Y en breve Estad atentos Para el nuevo vídeo Adiós